Hola que tal, soy Herman Warr y estamos de vuelta con Darksiders, episodio número 17. Habíamos terminado acá, vaciamos esta habitación que estaba llena de agua. Y podemos ir ahí, pero la escena me mostró una palanca ahí arriba. Así que no sé cuál es el camino a seguir realmente. Acá parece que hay como un camino alternativo. O tal vez no. Me suena este lugar... Ah, cuando tenía agua, puede ser. Creo que sí. Creo. Bueno, no sé. Así que vamos a ir a la palanca que nos mostró la escena. Y vamos a hacer algo con estas plataformas de acá seguramente. A ver, acción. ¿Y ahora qué? ¿Podemos mover el tren? Tal vez sea para el otro lado. Ahí está en rojo. O sea que se engancharon, ¿no? Y lo podemos traer para acá. Ok, ahora vamos a poder subir a esta zona. Que acabamos de... No, no es esta zona. Ah, esta es la zona que yo decía que tenía agua. Supongo que hay que llevar el tren... Acá. Y después sí empujarlo para allá. O tal vez los dos vagones. No sé. Ah, ok. No estaban enganchados. Ah, tal vez sean los dos vagones porque... A ver si podemos subir al tren solo. Ah, sí, podemos. O sea que con el tren nos va a alcanzar. Vamos a empujarlo desde allá más fácil. Creo que le falta un poco, sí. Vamos a empujarlo un poco más. Ah, un poco más. Debería estar en verde la luz, supongo. Para que se puedan mover las plataformas. Ahí está. Perfecto. Vamos arriba. Me gusta que tenga bastantes... Puzzles. Ahí está. Very well, very well. Y lo empujamos... Para allí, ya. Ok, ahora sí. Podemos subir. A ver. Vamos a escalar un poco. Bien. Más cristales. Una puerta. ¿Qué hay por acá? Ah, esta es... Sí, la zona por donde entramos, creo. O es muy parecida. Sí, por acá entramos. Sí, después pasamos para allá, que rompimos las cosas con la bomba y eso. Así que... No sé si ir por acá me va a sacar. Vamos a ver, no sé a dónde voy, pero... Tal vez solo necesitaba el guantelete este. Para progresar en otra zona, más atrás. Y si no, tal vez estoy volviendo para nada. Ok, hicimos bien. ¿Quién es usted? ¿Quiero una hoja cruzada? No, quiero eso. Eso sí. No sabía que pegaba tanto. Ah, parece que... Se aturde con nuestros golpes un poco. Sobre todo con ese golpe. Ah, no fue la gran cosa y ahora van a ir más, ¿no? Sí. Uno menos. Y esto lo vamos a terminar con agua daña. Así subimos un poco. Sí, pero demasiado fuerte para morir también. Muy bien. ¡No! Quería agarrarlo a este, pero no tenía... ...la opción de agarrarlo. Ahora sí. ¿Alguno más? Ah, podría haber sido peor. Ok, hay que ir arriba ahora que veo esos cristales. Guante y ¡pum! Ok, nueva zona. Por fin. Hmm, una plataforma extraña. Pero no hay otro lugar a donde ir. Hay que pegarle con el guante. No. 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 No hay que ver. Cuando les pego Ok Es que él será para volver Supongo Ay me caí Ha llegado con el fondo Que me esté perdiendo Probablemente A ver Nada por acá Sube Muy bien Ok fuego Aquí ellos están apagados Vamos a Arrancar este Bien Este Y este Ok Y ahora necesito Una bomba Veo un enemigo Caminando por allá Un cofre Muy bonito Fragmento de piedra de vida ¿Tenemos otro? Oh si Otra barra Excelente Y nos recarga La salud Bien Esa barra Nos va a venir De maravilla Supongo que Hay que ir a buscar La bomba Por acá Donde están los enemigos Este es otro Oh A esta Ok, bomba y llave por acá Bueno, puerta No llave A ver, bomba La puedo tirar Atravesando las llamas No Mal, mal, mal Ahí Ah, más de estos voladores No Ok, al menos me dieron un poco de salud Ok, que tenemos acá A ver Y abajo Ok, podemos bajar el agua sin problemas porque podemos volver a subir Eh, no hay nada De momento parece que no hay nada, tal vez después más adelante Eh, ahí está Ah, ahí arriba hay un fragmento No, un fragmento, no, un artefacto Como Bueno, tal vez más adelante lo pueda alcanzar o entrar por otro lado A ver Parece que haya otra entrada por acá Bueno, queda pendiente para después, sí, me acuerdo Vamos a seguir Un cofre con salud Otra zona inundada Que parece que no me queda otra opción que Tirarme al agua ¿Hay algo acá? No, no hay nada Ok Ok Creo que ese es el único lugar al que puedo ir Creo Sí Según el mapa Así que vamos a Seguirlo Ok ¿Qué es esto? Una Genkidama Ah, ya me había olvidado que esto era para Para volar El super impulso Ok Nada por acá Así que vamos a Matar a nuestros enemigos Vamos a Un lugar un poco más Abierto Ahí viene el último Bien Bien Tenemos un cofre por allá Un interruptor por ahí Cristales por allá Otro cristal por acá Hay un poco de todo Vamos a A ver qué hay detrás de esto Ahí está la bomba que necesito Nada por acá Cofre Ok Vamos a Empezar con esto No Un enemigo Oh Muchos enemigos Vengan 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 No Van a unir más Dale Baja ¿Por qué no bajan? Ok Queda solo uno Vamos a ver Si baja un poco Ahí está Bajó lo suficiente La bomba está en su lugar A ver Qué hay por acá Algún artefacto Algún Cofre oculto No Nada Vamos a romper acá Hay que prender este fuego O sea que A ver qué pasa Si activamos de vuelta esto No me deja O sea que ya está activado Hay que romper aquella Ah Cómo llegó aquel Supongo que por acá 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 hay Pero cómo prendo este fuego A ver Tengo que prender este fuego Primero Pero no llego Desde allá A ningún lado A ver Ok Ahí llego Obviamente Pero allá no Acá Sí Llega los dos Ah sí Llega Ok Bien De ahí Lo vamos a llevar Allá A ver Ahí Acá Y tal vez acá Excelente Ni hacía falta Prender este Pero bueno Otro cofre Bien Me gusta Me gusta encontrar cofres Dale me gusta Si te gusta encontrar cofres Ok Arriba Ok Una llave Y Me acuerdo el lugar Donde estaba la llave La puerta Pero no me acuerdo Cómo llegar Tal vez sea Por acá Cómo está mi energía Está bastante bien Casi perfecta Ah Puedo llegar ahí Claro que ahora se llenó de agua esto Y Ahora podemos Juntar esto Un artefacto Campeón Nada mal Mucho Mucha ida y vuelta Esto Ok, ya me acuerdo Donde está la puerta No Ok, la puerta está por acá Toma, ojo Ok, más vagones Para mover El Kraken Ah, maldito Kraken Pero bueno, me ayudó Porque ahora puedo mover El vagón este Ah, una habitación Sin sentido Aparentemente Tal vez sea para La generación de enemigos No, mi vagón Y lo voy a juntar Por las dudas Ah ¿Nuevo enemigo? No, creo que no Ah, no ¿Dos? Hmm Esto no me convence Quietos Ok Vamos a hacerlo por las malas Ups Otra vez hice lo mismo No veo nada Y estoy matando Nada Me metí un super combo De tres golpes Tranquilo, amigo A ver ¿Qué tengo por acá? Vamos con esto No Ah Esto era No Ah 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 Bueno, ya me cansé de querer subir Solo la guadaña, que no sube Que no mate nada Guadaña, guadaña Me vendría bien que saque un poco más de daño Ahora si me vendría bien ese cofre con salud Pero como... ¿Qué pasó? Ok Como ya vamos casi media hora de video Vamos a terminar por acá Entré por acá, ¿no? Por acá tiene que estar el cofre Sí, entré por acá, pero No voy a agarrar el cofre como ya termino Total, supongo que Creo que cuando empiezo me recarga la salud No me acuerdo, nunca me fijo Pero creo que sí Así que nada más gente Nos vemos en el siguiente episodio de Darksiders 1 Hasta otra Ya